Baila Yo pienso en tu amor, balada, intensamente soy aquí En esta noche estrellada mi vida caliente, tus brazos lo quiero por mí Esta canción que me ayuda a vivir, un sentimiento que me habla de ti Un movimiento en tu chiquita de amor, mira bailar el cha-cha-cha Baila Baila En esta noche mi amor, mi cuerpo que busca mucho calor Me siento como un tormento sin ti, me grita dame un beso por favor Balada, cuando yo pienso en tu amor, balada, intensamente soy aquí En esta noche estrellada mi vida caliente, tus brazos lo quiero por mí Esta canción que me ayuda a vivir, un sentimiento que me habla de ti Un movimiento en tu chiquita de amor, mira bailar el cha-cha-cha Yo te siento dentro de mí, cuando puedo pensar a mañana Necesito de verte aquí, me atormenta y no puedo vivir así Solo en el cielo más alto que es, entre las estrellas perdidas de hoy Volaremos más alto y más, en la noche que eterna será Música Esta canción que me ayuda a vivir, un sentimiento que me habla de ti Un movimiento en tu chiquita de amor, mira bailar el cha-cha-cha Un movimiento en tu chiquita de amor, mira bailar el cha-cha-cha Mira bailar el cha-cha-cha Música 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 Música